No tengo miedo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si así nos protegemos No nos contagiaremos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuanto más nos cuidemos De esta pandemia, tontos saldremos No tengo miedo, tengo cuidado Si yo te quiero y vos me querés A estirar los bracitos una y otra vez No tengo miedo, tengo cuidado Si yo te quiero y vos me querés A estirar los bracitos una y otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si así nos protegemos No nos contagiaremos ¿Por qué? 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 Porque cuanto más nos cuidemos De esta pandemia, tontos saldremos No tengo miedo, tengo cuidado Si yo te quiero y vos me querés Estirar los bracitos una y otra vez No tengo miedo, tengo cuidado Si yo te quiero y vos me querés A estirar los bracitos una y otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si así nos protegemos